A continuación vamos a ver dos reacciones que puede sufrir un alqueno como lo es la oxi-mercuriación, primer camino de la parte superior, o bien aquí abajo la hidroboración. En ambos casos comenzamos con un alqueno y terminamos con un alcohol. Nótese inmediatamente que la principal diferencia es que en la oxi-mercuriación el alcohol que se forma es lo que vamos a llamar un producto de tipo Markov-Nikov, o sea una adición de tipo Markov-Nikov. Me refiero con esto a que el alcohol, el hidroxilo, se ha adicionado al carbono con mayor impedimento estérico, al carbono más sustituido, al carbono de tipo terciario. Este carbono que está acá es un carbono de tipo terciario, no tiene hidrógenos directamente conectado a él. Mientras que cuando queremos formar el alcohol por la vía de la hidroboración, la situación es diametralmente opuesta porque obtenemos que el hidroxilo se ha adicionado al carbono menos sustituido. O sea, tenemos una adición de tipo anti-Markov-Nikov. La adición de arriba era de tipo Markov-Nikov. En honor al químico ruso que dio nombre a este tipo de situaciones, el alcohol en el primer caso, el hidroxilo, se forma en el carbono más sustituido, mientras que en la situación de abajo, con borano, tenemos el alcohol de tipo anti-Markov-Nikov en el carbono menos sustituido, o sea, en este carbono de tipo primario. Notable diferencia, partiendo del mismo reactante inicial. Ahora, nótese que en la región del alqueno, aquí los carbonos ya son diferentes. Tenemos un carbono sustituido completamente, sin hidrógeno conectado a él. Recordemos que el alqueno es la región nucleofílica, la región rica en electrones. Tenemos entonces un carbono de tipo terciario, acá un carbono de tipo primario, y podemos conectar el hidroxilo en uno o en otro, dependiendo si nos vamos por el camino de la oxi-mercuriación, o bien, con borano, la hidroboración-oxidación. Bueno, analicemos el primer caso y tratemos de entender el proceso mediante el mecanismo. En la primera etapa, se trata del alqueno con acetato de mercurio, o sea, un mercurio con valencia 2. Si es que el producto es soluble en un solvente polar, podemos tener una mezcla de tetrahidrofurano con agua. ¿Para qué? Para que sea soluble por parte del tetrahidrofurano, el alqueno, y por la parte acuosa, el acetato de mercurio. De esta manera, conseguimos un primer intermediario de adición. Se adiciona el átomo de mercurio al carbono primario, al carbono menos sustituido, y un acetato se adiciona al carbono terciario, o sea, al carbono más sustituido. Posteriormente, este intermediario lo rompemos mediante una reducción en medio básico. El borohidruro de sodio es un agente reductor. Lo que ocurre, por lo tanto, es la reducción del carbono primario. Se produce una ruptura en este punto con una inserción de un protón proveniente del hidruro. El borohidruro entrega protones y uno de esos hidruros es el que ingresa en el CH2, formándose finalmente un CH3. Nótese que este producto que está acá arriba lo podemos abreviar también de esta forma. O sea, es alcohol terbutílico o también conocido como terbutanol. CH3, CH3, CH3. Este sería el producto. El de acá abajo, en estructura de líneas, es diferente. Tenemos que la estructura aquí abajo sería CH3, CH, CH3, CH2, OH. O sea, sería alcohol secbutílico, secbutanol. En otras palabras, esto sería un 2-metil-1-propanol. Productos diferentes son isómeros. Bueno, por otra parte, nótese que el alcohol proviene de la ruptura, estamos en medio básico del éster, gracias a que tenemos hidróxido de sodio en el medio. Entonces, el hidróxido puede romper el éster para formar el alcohol. En la parte de abajo, se forma también un intermediario, pero, en este caso particular, vemos que inmediatamente, a diferencia del caso anterior, en el carbono más sustituido, inmediatamente se adiciona el protón, a diferencia de la situación de arriba en que había un grupo acetato. Entonces, tenemos que el protón se inserta directamente porque el agente reductor, el boro hidruro, se orienta en una disposición de tipo antimalcógnico, o sea, el boro queda conectado al carbono primario y el protón inmediatamente es inyectado, conectado, ingresado al carbono terciario. Este intermediario es fruto, entonces, de una reducción. El boro hidruro es un agente reductor. El primer paso acá sería una reducción del doble enlace. En ambos casos, se está adicionando algo al doble enlace, por eso que, en términos genéricos, decimos que esta primera etapa es una adición al doble enlace. Luego viene, al igual que en el caso anterior, una sustitución. ¿Sustitución de qué? Mediante un proceso ahora oxidativo, o sea, a diferencia del anterior, ahora tenemos una oxidación. Por eso que son etapas separadas, no podemos tener una mezcla de un oxidante y un reductor al mismo tiempo. Primera etapa, formamos el intermediario. Segunda etapa, ahora se adiciona el agente oxidante. ¿Cuál? Peróxido de hidrógeno en medio básico. El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante que rompe en esta posición de acá. Y de esa manera, gracias al medio básico, se inserta un grupo hidróxido en la posición donde estaba inicialmente el boro. Generamos así el alcohol primario. Bien, ahora, y nótese lo siguiente, el boro dice acá R y R, porque el boro se adiciona secuencialmente, de tal manera que puede incluso conectarse a tres alquenos, a tres de estos alquenos al mismo tiempo. Si tenemos boridruro BH3, puede perder los tres protones y quedar conectado a tres de estos alquenos. Por eso dice R y R. Si tuviéramos hidrógenos, quiere decir que sería el primer ingreso del boro a un alqueno. Bien, veamos a continuación los mecanismos de estas reacciones, los mecanismos de la parte de la adición. Por otra parte, en la sustitución, dado que hay procesos redox, ahí lo podemos ver de manera más rápida, más directa. No necesariamente ya más superficial, sino que de manera más directa, porque trazar un mecanismo redox sabemos que es mucho más complejo, dado que implica varias veces intermediarios de tipo radicalario. En la primera parte, entonces, acá el alqueno, lo vamos a volver a dibujar en presencia del acetato de mercurio. Tenemos entonces, en esta nueva imagen, el alqueno que va a reaccionar con el acetato de mercurio. El alqueno hace las veces de nucleófilo, mientras que el mercurio es el electrófilo en el proceso. Siempre en toda reacción orgánica tenemos que identificar cuál agente es el nucleófilo y cuál el electrófilo. Ocurre, por lo tanto, el ataque nucleofílico del par electrónico pi al mercurio con liberación de un grupo acetato. Ahora, también se puede plantear este mecanismo diciendo que el acetato de mercurio en realidad, en un medio acuoso o parcialmente acuoso, está en un equilibrio disociativo en que puede perder parcialmente un grupo acetato. Sí, para efectos prácticos es lo mismo. O sea, el átomo electrofílico es el mercurio y eso no cambia y por lo tanto, él es el que es atacado por el doble enlace del alqueno. Entonces, aquí hay dos posibilidades cuando se produce el ataque y la formación del enlace, tenemos que los dos posibles productos son los siguientes. El mercurio puede quedar conectado al carbono terminal, bueno, llamémosle carbono 1 y carbono 2. Podemos dejar el mercurio conectado al carbono 1. Entonces, al quedar el mercurio conectado al carbono 1, estamos formando un carbocatión de tipo terciario. Tenemos entonces un carbocatión estable. Este es un camino recorrido que nos genera un carbocatión terciario dado que el par pi se transloca, se mueve hacia el mercurio y generamos la carga ahí. Pero, ¿qué pasa si el mercurio se conecta a la posición 2? Generaríamos el carbocatión en el otro lado y analicemos cuál es la diferencia. Si hacemos eso, entonces tendríamos acá nuestro mercurio, el grupo acetato y en este extremo, bueno, recordemos que ahí hay dos hidrógenos, lo voy a dibujar para que a todos nos quede claro que ese carbono es un CH2, es ahora un carbocatión de tipo primario y un carbocatión primario es altamente inestable. no se va a formar con facilidad, esto es muy inestable, no tiene resonancia, no tiene aporte alguno que le permita deslocalizar la carga, por lo tanto este camino recorrido requiere una energía de activación mucho más alta que el otro camino y por eso que la reacción no transcurre por esta vía, entonces por esta vía no va a transcurrir el proceso sino que va a transcurrir exclusivamente por la vía de arriba en otras palabras el mercurio se adiciona al carbono menos sustituido o sea el carbono más hidrogenado en otras palabras ¿para qué? para que se forme el carbocatión más estable posible en este caso el carbocatión de tipo terciario a continuación si ahora desplazamos la imagen recordemos que quedó un grupo acetato dando vuelta ahí en el medio y el acetato como tal es un nucleófilo tiene carga negativa y por lo tanto como nucleófilo podemos tener ahora el ataque del acetato y aquí mucho cuidado porque este carbocatión es trigonal plano sp2 y por lo tanto puede ser atacado o por la cara de arriba o por la cara de abajo y si es que el carbocatión fuese proquiral tendríamos por lo tanto la mezcla de los dos productos posibles dado que este carbocatión es simétrico no es proquiral tiene dos grupos metil idénticos entonces da lo mismo si el ataque ocurre por la cara superior o si el ataque ocurre por la cara inferior pero a tener en cuenta si fuera proquiral se generan los dos productos posibles entonces generamos nuestro primer intermediario de adición conectamos acá el acetato conectamos acá en la otra posición el mercurio con el otro grupo acetato que tiene esto sería entonces el primer intermediario ya no tiene cargas y ahora ocurre finalmente el proceso reductivo con la ruptura del éster entonces en la última etapa una vez que ya hemos formado este nuevo intermediario adicionamos borohidruro de sodio que es un agente reducto es como la fuente entre comillas de hidruro el hidruro sabemos que es un mal nucleófilo pero para efectos prácticos lo que podemos entender de este proceso es que el hidruro se incorpora a este carbono entonces podemos decir a grandes rasgos ya no es lo más exacto ya pero a grandes rasgos podemos decir que lo que está ocurriendo es que este hidruro es el que se incorpora tiene carga negativa y desplaza por lo tanto al mercurio retira saca al mercurio de la molécula tomando él el lugar donde estaba el mercurio y de esa forma se genera un metil pero que pasa ahora con con la otra parte porque hay un acetato aquí que todavía no es el alcohol ya entendemos de alguna manera como es que esto se termina reduciendo y transformándose en un metil pero acá también tenemos que hay hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio es una base es un nucleófilo el anión el anión hidróxilo y por lo tanto el hidróxilo lo que va a hacer es hidrolizar romper de manera irreversible a este éster el grupo funcional que tenemos acá es un éster y como estamos en este medio básico el anión hidróxilo ataca al éster se forma entonces un primer intermediario tetraédrico este primer intermediario tetraédrico es inestable tiene carga negativa en el oxígeno y por lo tanto va a colapsar recordemos que estamos en medio básico por eso que no no dibujo ningún protón ni ninguna activación parcial del carbono carbonílico por algún protón porque no lo hay estamos en medio básico bueno este intermediario tetraédrico colapsa a continuación generándose un alcóxido intermediario y una molécula que si aquí ya nos damos cuenta es un ácido acético entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener un par muy reactivo muy reactivo un alcóxido y un ácido acético obviamente si tenemos un ácido y una base eso no va a quedar así sino que reacciona inmediatamente así lo podemos entender el alcóxido capta el protón y se forma un acetato negativo tenemos por lo tanto la formación de el alcohol terbutílico y un acetato como producto colateral generamos así entonces el producto ahora de sustitución estamos sustituyendo sustituimos ya el mercurio por un hidruro y a continuación se rompe el éster en el medio básico para formar el alcohol el alcohol el hidroxilo conectado directamente al carbono más sustituido recuerden que dijimos que este es el carbono de tipo terciario ahí queda el alcohol la hidroxilación en esa posición se genera entonces siempre que tengamos una oxi-mercuriación se genera el alcohol de tipo marcógnico el hidroxilo al carbono más sustituido veamos ahora el mecanismo con con borano bien aquí están las moléculas nuevamente nuestro alqueno el borano el borano desde el punto de vista de Lewis corresponde a un ácido de Lewis a ver y cuidado aquí no se confunda porque alguien puede pensar bueno pero es un reductor una fuente de hidruro es alguien que inyecta hidruro es una especie de base desde ese punto de vista no pero cuidado formalmente hablando es un ácido de Lewis en cuanto a que tiene un orbital vacío sin electrones y por lo tanto busca a algún nucleófilo recordemos que nuestro alqueno se comporta como nucleófilo que le pueda completar este octeto incompleto de seis electrones que tiene nuestro ácido de Lewis entonces va a buscar conectarse al doble enlace y que es lo que va a ocurrir nuevamente el doble enlace ataca al electrófilo en este caso al boro el boro tiene una geometría el borano tiene una geometría trigonal plana sp2 y por lo tanto se produce el ataque pero tenemos que hacer una observación aquí ya no es posible que el boro se conecte a uno o a la otra parte sino que se genera un intermediario bien particular que viene dado principalmente por un factor estérico el átomo de boro se orienta siempre hacia la posición con menor impedimento estérico ¿cuál es la posición con menor impedimento estérico? el carbono 1 porque el carbono 1 es un CH2 mientras que el carbono 2 tiene conectado dos grupos metiles tiene más impedimento estérico entonces no se orienta hacia allá el boro siempre se va a orientar espacialmente hacia el lado donde haya menor impedimento estérico eso significa que se genera el siguiente estado de transición que lo podemos representar de esta manera recordemos que acá hay un CH2 lo vamos a desarrollar tenemos que se acerca nuestro borano entonces vamos a tratar de ilustrarlo de esta forma y como esto es un estado de transición vamos a representarlo con este símbolo vamos a decir que se empieza a formar un enlace carbono bromo vamos a decir también que se empieza a romper el enlace pi carbono carbono porque siempre el enlace que ataca es siempre el enlace de tipo pi nunca el enlace de tipo sigma del doble enlace se empieza a romper el enlace pi y al mismo tiempo el carbono 2 numeremos esto este es el 1 este es acá el 2 el que tiene los dos metiles el carbono 2 comienza a conectarse al protón entonces bueno formalmente también podríamos decir acá que en el estado de transición se empieza a romper también el enlace protón bor este sería entonces nuestro estado de transición una especie con una geometría cuadrada y va a colapsar de tal manera que el boro queda enlazado al carbono con menor impedimento estérico y el protón en una disposición antimarkovnikov queda conectado al carbono con mayor impedimento estérico o sea donde hay menos hidrógeno directamente conectado al carbono dibujemos entonces a continuación como que esto colapsa tendríamos que el protón queda unido al carbono 2 y el boro queda unido de esta forma recordemos recordemos que el boro es trigonal plano queda unido al carbono 1 entonces carbono 1 carbono 2 ya nuestro reductor ha inyectado un hidrógeno donde estaba el doble enlace y el doble enlace ha desaparecido ha ocurrido un cambio de hibridación en estos átomos que pasan de ser sp2 inicialmente a ser ahora de tipo sp3 bueno pero note lo siguiente el borano inyectado en la molécula todavía tiene dos hidrógenos reductores adicionales por lo tanto puede volver a enlazarse a otro alqueno o sea este proceso se va a repetir para que el dibujo nos quede relativamente sencillo lo que vamos a hacer ahora es todo este grupo que ya está conectado aquí a nuestro boro lo vamos a llamar R entonces a continuación lo que va a ocurrir es que se acerca otro alqueno recordemos que las reacciones nunca se hacen con dos moléculas aisladas en el espacio sino que se trabaja con moles con cantidades apreciables o sea hay millones de moléculas interactuando entonces otra molécula del mismo alqueno por supuesto puede atacar nucleofílicamente a este intermediario que es lo que tenía el boro un orbital vacío se produce entonces otro ataque nucleofílico y donde se va a orientar el boro al carbono con menor impedimento estérico y el protón va a ser inyectado al carbono más sustituido con mayor impedimento estérico en este caso por lo tanto para no dibujar otra vez el estado de transición podemos conectar inmediatamente el boro a esta posición y vamos a decir que ahí hemos inyectado un protón estoy emitiendo también los otros protones de la posición 1 se sobreentiende que hay dos hidrógenos en esta posición y nótese lo que dijimos recién todo el otro fragmento del alqueno reducido lo representábamos como R bueno pero nuestro borano todavía tiene otro hidrógeno por lo tanto puede de nuevo reaccionar con otro alqueno tiene el orbital vacío vamos a llamar a todo este otro resto R nuevamente dado que es idéntico al anterior entonces se acerca por última vez otro alqueno a reaccionar con él nuevamente se repite el proceso de ataque nucleofílico donde el boro va a inyectar su último protón a la posición 2 la posición con mayor impedimento estérico el carbono terciario entonces nuestro boro va a quedar va a quedar ahora trisustituido lo voy a abrir de esta manera como R R y el último alqueno al cual se está adicionando ahora lo vamos a desarrollar quedaría de esta forma y ha inyectado el protón por supuesto entonces este es el último R BR3 y esto como tal ya tiene cierta estabilidad por lo tanto no podemos llegar y romper este enlace sino que este enlace ahora debe ser cortado mediante un proceso oxidativo es por eso que en la última etapa en la etapa ahora oxidativa se ocupa peróxido de hidrógeno peróxido de hidrógeno en medio básico acuoso tuvimos por lo tanto primero una adición del boro a los dobles enlaces y ahora finalmente una sustitución en que vamos a sustituir el boro mediante un proceso redox oxidativo por el grupo hidroxilo que nos interesa generar en esa posición entonces vamos a generar tres alcoholes con el grupo hidroxilo en esta posición de esa manera estamos generando el alcohol primario el alcohol de tipo antimarcónico a diferencia de lo que ocurría con la oximercuriación son procesos por lo tanto complementarios por así decirlo dependiendo donde queramos insertar el grupo hidroxilo es cual de los dos reactivos vamos a emplear la oximercilo la oximerciliación la oximercita y la oximercita Gracias.